Ahora las escuchas estas son totalmente válidas y en las escuchas lo que más me llama la atención porque uno tenía la idea de todo lo que pasaba pero una cosa es cuando lo vio o lo escuchó, mejor dicho, en la grabación. Yo le aseguro que de anoche, de anoche, para mí y también para Estornelli debe haber sido una de las mejores noches porque nos fuimos a dormir después de tanto tiempo de estar con todo esto con una gran intranquilidad, es una causa muy dura para llevarla adelante más para el fiscal que para mí, pero es algo duro fue un desinflarse al ver todo esto pero hay motivos que son llamativos o sea, hasta llaman la atención la soltura con que hablaban porque son gente con alguna experiencia ¿Cómo no van a imaginar que podía estar grabándose esto? Las captó otro tribunal que era por el tema de la droga pero lo cierto es que lo que llama la atención y quiero que la gente entienda en todo esto es, Echeves denuncia el 28 de enero en Dolores un hecho que había ocurrido en Capital Federal porque acá siempre venimos discutiendo que este juez no era competente para esto Ramos Padilla lo denuncia el 28 de enero en Dolores esto tendría, bueno, se equivocaron en la competencia es importante que Echeves dice que lo denuncia en Dolores porque no le crea Comodoro Pi si, dice en su primera denuncia escrita por favor que esto se tramite en Dolores si va a Comodoro Pi corre riesgo mi vida que el puf puf, que suena gracioso en primer momento pero en realidad es una falta de respeto Oscar Barrí le dijo Operación Puz si, Puz, para llevarlo a Comodoro Pi y le dicen Operación Puz a algunos pero en esta conversación que tiene este señor es obviamente hasta insultante a Stornelli le dice una mala palabra que bueno, ustedes la escucharon también la produjeron, que no me va a escandalizar le dice Bonadio también, ¿no? Bonadio, Stornelli, puf puf si, puf puf pero no, el insulto a Stornelli yo hoy en día el insulto ya es una cosa común en todos los medios, pero innecesario el insulto, puf puf esto se termina, pobre Stornelli o sea, toda una actividad tendiente pero lo llamativo de esto y esto es lo que tenemos que tener muy claro que esto que iba a pasar el 28 de enero ellos ya lo sabían 10 días antes incluso hay una conversación que yo no sé si es cierta porque dan a entender como que Ramos Padilla ya había leído eso para ver si lo aprobaba o no me parece demasiado fuerte esto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.